El Consorcio en Obra de Ingenieros es el encargado de adelantar las obras para las familias beneficiarias las cuales deben cumplir varios requisitos para acceder, dentro de ellos que la vivienda sea propia, que esté habitada, que se encuentre a una distancia máxima de 500 metros del servicio de energía eléctrica, presentar cédula de ciudadanía, un certificado que acredite la propiedad del inmueble y el certificado de sana posesión del inmueble. Estamos hoy muy contentos por la masiva participación de las personas interesadas, de los hogares interesados en los procesos de electrificación rural que conocemos como puntas y colas. Gracias a la gestión de nuestro señor alcalde, el doctor Edgar Orlando Pinzón, junto con la electrificadora de Santander, ya podemos dar inicio a este importante proceso para las familias que necesiten y que estén a menos de 500 metros el servicio de energía eléctrica. ¿Cuál es la idea? Que las personas se puedan acercar a la Secretaría de Desarrollo Económico o de Planeación y vamos inscribiendo los datos en nuestro listado para poderlo pasar a nobre ingenieros quienes después estarán adelantando todo un proceso en cada uno de los sectores rurales y junto con los presidentes de acción comunal estarán identificando dónde quedan los usuarios que el día de hoy se decidieron inscribir, las personas que se inscribieron para poder tener ese servicio de energía eléctrica. La invitación es que continuemos participando de estos procesos, agradecerle la masiva participación nuevamente del sector rural que hoy estuvo aquí en la administración, nos quedó pequeña la administración, pero estamos muy contentos de que haya esa disposición y nosotros desde la oficina, desde la administración municipal estaremos muy atentos a seguir apoyando a los hogares y las familias que necesiten de este proceso, aprovechen porque solamente estarán este año iniciando este proceso, no sabemos si el año entrante se vuelve a abrir la convocatoria, así que aprovechen este proceso. La Secretaría de Desarrollo Económico y la Oficina de Planeación continúan con la construcción del listado de usuarios que será enviado al consorcio encargado de hacer visita en campo y solicitar la documentación necesaria. Pues básicamente hoy fue la socialización del programa con los ingenieros, los cuales nos contaron cómo iba a ser este proyecto y básicamente se van a socializar con los presidentes de junta, pues porque ellos son los que conocen la familia faltantes por este servicio. Para la instalación del servicio los beneficiarios deben hacer un aporte económico que llegará a través del recibo de energía. Es importante que la comunidad acuda a las socializaciones para que tengan información detallada sobre el proceso. Las invitaciones se comparten a través de las redes sociales de la Alcaldía Municipal de San Gil. Gracias.